Música El tránsito de esta camioneta con la motocicleta La policía está apoyando para llevar posiblemente la tobla Hay un herido que ya fue trasladado hace unos minutos Por parte de el SAMU Aquí está, placa 4898GB Esta es la motocicleta, ya hay un herido Que ha sido trasladado con este vehículo, esta camioneta En placa CD3 CDR659 Mi estimado, ¿la moto le impactó a usted o cómo habría sido? La moto es impactada, pues No, sí, porque se nota al costado, ¿no? Usted estaba ingresando Yo estaba ingresando a mi don Y él venía acá Claro que no Lo que pasa es que había un camion ahí Y el señor, ¿qué hace? Por la derecha gira y quiere pasar al camion Prácticamente por la verma, digamos Claro, y yo ya no he podido controlar Mira, un impacto Me impacta ahí Yo por motivo de... Yo pensaba que era más que todo mi papá asustado Porque mi padre está dedicado Pero desgraciadamente, mira No puedo alejar a mi papá Le mando como patrullero todavía Bueno, de esta manera tiene parte la diligencia Ceci la comisitaria Caballero, nomás como se dice Bueno, bien Está herido, sí, ha quedado grave, ¿no? Por el golpe Ha volado, ha volado, ¿no? Que ha querido frenar Pero ya como era... Muy tarde, ya le venció por la velocidad Bien, correcto Muchas gracias Gracias por su atención Pero lo importante es que ustedes están bien, ¿no? Bien, señores Ahí está entonces Le han impactado a esta femeneta Blanca CDR 659 La motocicleta ¿Ya? Ahí está, que es del 4898GB Está muy herido, ha quedado Que ya fue trasladado por la unidad del SAMU Al hospital regional de Huacho, ¿no? ¿Se ha visto cómo ha sido? No, discúlpeme, amigo Ustedes como prensa Creo que deben cubrir con la objetividad No, pero le pregunto Si usted ya me está calificando Estamos mal, mi estimado Le estoy preguntando ¿Usted ha visto? Le consulto si ha visto el accidente ¿No ha visto? Sí, le consulto, ¿no? Momento de derecho no he estado Pero sí he llegado después Cuando llegó, ¿qué pudo observar? Lo que usted ha observado Me repite lo mismo Bueno Ahí está la parte donde Ha impactado la bota de costado Se nota porque ha impactado al vehículo Ahí está Estaba ingresando en el isa a su domicilio Bueno, ha volado hasta parte del asiento Como se puede observar Me parece que iba aquí con el amigo Él es el conductor, me parece ¿Por qué la policía lo investiga? ¿Tú ibas manejando, disculpa, amigo? No, no, mi primo sí Ah, ya ¿Él de dónde es, ah? ¿Cómo se va a tu primo? Mi primo eres, mi abuela ¿Sí? ¿Cómo se va a tu primo, amigo? ¿Pero ya la familia, estás allá Todas las familias, ¿sabes? Regostián, Alejandro, Samuel ¿Cómo sabe? ¿Qué sabe? ¿Tú llegaste tiempo o ya no la has visto? No, no me he llamado y no, ahorita voy a... Porque saben, sabemos Tienes que ir al hospital Ya, la moto la lleva la policía Eso no hay problema Eso no hay problema Pero ándate al hospital Para que la atiendan allá Porque si no hay un familiar amigo Te demoran en atenderlo Te sugiero que mejor vayas para allá, Urgente Anda para allá, Urgente, por favor ¿Ya? Bien Sí, mejor que vaya al hospital Si no la atiendes, vaya a haber herido Dale, dale, hermano Dale, con confianza Estamos en la curva de Guadalajara Ingreso a Mariátigui, 21 de enero Esta es la zona donde se ha suscitado Este accidente de tránsito La moto... La motocicleta venía En sentido de sur a norte De sur a norte venía la motocicleta La camioneta ingresaba aquí Hacia 21 de enero Y ya ha impactado de costado Como se puede observar Ha quedado... Miren, por el fuerte impacto Hasta la llanta ha quedado destrozada Como se puede observar Ya, producto de fuerte impacto ¿Ya? El guardapango también Todo esto destrozado Ahí está, señores Y ahora, bueno Esto va a ser trasladado A la comisaría de Guaura ¿No? Que es la jurisdicción Donde le corresponde Así es Están esperando para que Sirvan el apoyo Y poder trasladarlo Hay una persona herida Herida Que, señores El SAMU La ha trasladado Al Hospital General de Guadalajara Están varios minutos en el suelo Ojalá que no sea de gravedad Ojalá, señores Bien, le damos otra información Hay una importante también Intervención policial Muy buenos días A nuestros seguidores De la multiplataforma De séptimo día Iniciamos con nuestra jornada informativa Hoy jueves 14 de septiembre Del año 2023 Nos conectamos Desde el kilómetro 66 De la variante de Pasamayo En el distrito De Aucayama En la provincia de Guaral Donde se ha Reportado Un choque Múltiple De más de 10 Vehículos En la vía De sur A norte El accidente Ha ocurrido Al promediar A las 7 y 20 De la mañana Y ha dejado Personas heridas Hasta el lugar Ha llegado La policía Nacional Como también Unidades De la compañía De bomberos De Guaral Para atender Esta emergencia Como observamos Este es el estado De esta vía De comunicación Que se encuentra Totalmente nublada Al parecer El exceso De velocidad Y la densa neblina Habría provocado Este choque Múltiple Que ha dejado Como repetimos Algunas personas heridas Y aún se desconoce Vamos a tratar De cruzar La pista Repetimos Son más de 10 Vehículos Que han colisionado En la vía De sur A norte Estamos observando Esta unidad Que ha quedado Al lado De la arena Este vehículo De placa P3J886 Así como también Hay otras unidades Como esta camioneta Que está En la región Que puedan manejar Con cuidado Aquí vemos Otro vehículo Este auto De placa DU565 Que presenta daños En la parte Posterior Esta camioneta También Como mencionábamos Está en el medio Del separador Central Es de unidad V9Z800 Así mismo Hay otras unidades Que están Metros Abajo Podemos observar También Restos De estos autos A ver Si es que Presentamos Alguna dificultad Con la señal Aquí podemos Observar También Estas dos Camionetas Son más de 10 Según se ha informado De 20013 Esta otra Camioneta También De color blanca Y sucesivamente Seguimos Observando Esta otra Unidad 1 2 3 4 5 6 Sería Haciendo el Conteo 6 Seguimos Observando Esta otra Unidad Que ha quedado Bien Observen En esta Posición A consecuencia De este Múltiple Choque Seguimos Caminando Y vemos Los otros Vehículos Aún se desconocen Cuántas personas Han resultado Heridas Sin embargo Hasta el lugar Ya ha llegado La policía Nacional Y unidades De las compañías De bomberos De Guadal Para atender La emergencia Estamos dando lectura A los comentarios El accidente ha ocurrido Repetimos A la altura De kilómetro 66 En la vía De sur a norte Como observamos Hay unidades Incluso De Ancón Que han llegado A este punto Para atender La emergencia Al parecer El exceso De velocidad En la densa Neblina Habría provocado Este accidente De tránsito Que ha ocurrido Al promediar A las 7 Y 20 De la mañana Estamos observando A los hombres De rojo De la unidad De Ancón Que se encuentran Atendiendo Esta emergencia Son más de 10 Vehículos Estamos tratando De transmitir Estos Hechos Más de 10 unidades Han cerrado El peaje Vamos a dialogar Oficial Han cerrado Han cerrado El peaje En esta vía Sur a norte ¿Cuándo sería Sion social? No hay lesionado No hay lesionado Daños materiales Bien Se confirma Se acaba de cerrar La vía De sur a norte Para que se pueda Atender esta emergencia En la información De último minuto Que vamos a conocer A los seguidores De séptimo día Las personas que recién se enganchan A nuestra transmisión Repetimos Vamos a recapitular En la información Nos conectamos Desde kilómetro 66 De la variante de Pasamayo En el distrito de Aucayama En la provincia de Guaral Donde al promediar A las 7 y 20 de la mañana Se produjo Un múltiple choque De más de 10 vehículos Mencionamos De más de 10 vehículos Que ha dejado Daños materiales Afortunadamente Lo cual hemos escuchado Se ha informado También que se ha Cerrado La vía De sur a norte Para que se pueda Atender La emergencia Es la información De último minuto En la provincia De Guaral A los conductores Que se desplazan Por la vía De norte a sur Que puedan manejar Con cuidado Se ha cerrado La vía De sur a norte Para que se pueda Atender la emergencia A los conductores Repetimos Que puedan manejar Con cuidado Se ha cerrado La vía De sur a norte Para que pueda Atenderse La emergencia Los vehículos Se van a Desplazar Por el serpentín De pasamayo En el sentido De sur a norte Sin embargo La vía De norte a sur Está liberada Pero Se hace mención A los conductores Que puedan manejar Con cuidado Aforto el señal Para poder Mostrar Este accidente Que ha dejado Como ya hemos Escuchado Daños Materiales Materiales Ya, ya, ya Lo que pasa es que No, no, no No tengo Jornos De materiales Segunda audiencia Pública regional Dos mil veintitrés Escucharte Es importante Promoviendo el derecho Del acceso A la información Pública El gobierno Regional de Lima Convoca a los representantes De la sociedad civil Organizada y población En general A participar De la segunda audiencia Pública regional Dos mil veintitrés En cumplimiento A la ley orgánica De gobiernos regionales Las inscripciones Y el registro Para participar Del evento Estarán abiertas Hasta el veintitrés De septiembre En la oficina De relaciones públicas Y comunicaciones En la unidad ejecutora Lima Sur de Cañete Así como En las oficinas De coordinación Zonal De cada provincia Además En nuestras redes Oficiales Podrás encontrar El formulario virtual Llénalo con tus datos Y envíalo al siguiente Correo electrónico Prensa Gobierno Regional De Lima Dos Arroba Gmail Punto com La rendición de cuentas Se realizará El veintinueve De septiembre A partir de las Diez de la mañana En la unidad ejecutora Lima Sur Antigua Panamericana Kilómetro Ciento cuarenta y cuatro Punto cinco San Vicente De Cañete Te invita Rosa Vázquez Cuadrado Gobernadora regional De Lima Apuntamos por una gestión Con transparencia Para nuestro pueblo Una vez más Los cómputos generales Son de Sistema 2000 Cómputo general En Medicina Humana Modalidad Ordinario Alumno César Conde Manrique Cómputo general En Modalidad Quinto De Secundaria Con su estudiante Ángel Fernández Briseño Del Colegio San Ignacio De Loyola Además Arrasamos con los primeros puestos E ingresos masivos Así ratificamos Nuestro alto nivel de preparación En el examen de acción Agosto dos mil veintitrés Universidad José Faustino Sánchez Carrión Ahora te toca a ti Ven A Sistema 2000 Y prepárate En el ciclo semianual Octubre a diciembre Informes y matrículas En Guacho Porque si estás en la dos mil Ya estás en la universidad Inicio de ciclo Cuatro de octubre Problemas con la próstata No puedes comenzar a orinar Te salen gotas con esfuerzo Te levantas varias veces en la noche Sin resultados Tu orina es turbia Atención Urgente Solo por aniversario Pare uno Y lleve cuatro tratamientos A tan solo 149 soles con 90 Aprovecha esta locura Porque Biopros Es preventivo Desintoxicante Anticancerígeno Depurativo Desinflamante Y antibacteriano Todo lo que el hombre necesita En una sola tableta De Biopros El original Tenga mucho cuidado Con las indicaciones Y falsificaciones Exija Biopros En su nueva presentación Revise la base del frasco Y busque en alto relieve El original Y la tapa en bajo relieve Biopros Y en las tabletas simplesas Biopros Llame y haga sus consultas De Biopros El original El dengue se transmite Por la picadura del zancudo Este zancudo vive en tu casa Y en cualquier recipiente Donde podemos acumular agua Y esto está sin tapa Los huevos Se transforman en larvas Y luego a zancudos Que picarán a las personas Transmitiéndoles el dengue Por eso Lava Escovilla Y tapa bien los depósitos Donde almacenas las aguas Con estas recomendaciones Juntos Frenaremos el dengue Municipalidad Provincial de Guaura Cuidando tu salud Abimar Gas Es un distribuidor autorizado De Lima Gas Y ofrece balones de calidad De 10, 15 y 45 kilos Entregado por un personal Altamente capacitado Para garantizar la seguridad De su hogar o establecimiento Además Somos un centro autorizado Para el canje de vales FICE Así que ya sabe vecino Adquiera su Lima Gas En Abimar Gas Llamando al 928 244-595 Y no se olvide de reclamar Seguridad Calidad Garantía Y peso exacto Lima Gas Una decisión De peso El gas El Lima Gas Soy el balón Con el peso exacto El balón Que te durará Atención Barranca Luego del rotundo éxito Con su cómputo general En Medicina Humana En la Universidad de Huacho La Academia Sistema 2000 Presenta Ciclo Intensivo Unab Sí Para que puedas ingresar A la Universidad Nacional De Barranca Ciclo Unab Ciclo Unab Full Intensivo En sus modalidades Presencial y virtual Ahora te toca a ti Ven a Sistema 2000 Y serás un triunfador Informes y matrículas En Barranca Avenida Ferrocarril 607 Teléfono 982-595-850 Porque si estás en la 2000 Ya estás en la Universidad Inicio de ciclo 6 de septiembre Muy buenos días Nosotros nos encontramos Justamente en el sector De Carquín Bajo Hasta donde ha llegado Los policías Ante la alerta Justamente De un vehículo Abandonado De color De color blanco Justamente De número de placa D2P418 Ahí vamos A ver en imágenes Justamente A los efectivos De la Policía Nacional Del Perú Que están revisando Están viendo Qué situación Ha permitido Que este auto Se quede aquí Abandonado Justamente Estamos acompañados De una vecina Bueno ¿Es normal Que dejen vehículos Abandonados Por esta zona Señora? No Como siempre Para nosotros No parece normal Porque pensarán Que nosotros mismos Los robamos No Como siempre Ya no es primera vez Que lo dejan Ya es segunda vez Ya que dejan Los carros Acá Y perjudican a la zona Ya Claro Y en la madrugada Está desde las 4 de la mañana Esto está desde las 4 de la mañana Sí Desde las 4 de la mañana Y no ha visto a alguien Escuchó algo Antes de las 4 había correteadera Habido balacera Todo Pero nosotros No nos hemos percatado Nosotros Sabemos que ha hecho Pero no sé Cómo habrá sido Pues Serenago Lo está cuidando Ya Ya pues Antes nada Nomás se ha ido Serenago Ahora Ahora usted indica Que es normal Encontrar Estos vehículos Abandonar Este es un auto La vez pasado Una mototaxi Una mototaxi Sí ¿No? Claro Ahora Hacer el llamado A los propietarios O a la propietaria ¿No? Del vehículo Claro O sea que se acerca Que de repente Le ha robado su vehículo O de repente Lo ha alquilado a alguien Y ese alguien Como se llama Está en otro malo paz Que ha dejado su vehículo acá ¿No? Ya Que venga a reconocer Con su vehículo Listo Muchas gracias Bueno entonces Testimonio justamente De Una De las vecinas Que se encuentran aquí En el lugar Entonces reiteramos La información Hay un vehículo Abandonado Justamente En este sector De carquín Bajo Número de placa D2P 418 Todavía No se Sabe A quien Pertenece Este vehículo Pero lo que Si Hacemos el llamado ¿No? A que Quien lo reconozca Por medio De la placa Pueda Finalmente Llegar Hasta el lugar El número de placa Es D2P 418 418 ¿No? Y como Verán Es un vehículo De número De color Blanco Que Se utiliza Al parecer Para ser Colectivo ¿No? Porque en la parte Delantera Del vehículo Tiene Estos stickers Dice Taxi Guacho Taxi Guacho Es lo que dice Este vehículo Y seguro Y seguro Realizan Taxi O pertenece A alguna empresa Justamente Que realiza Este servicio Hacia el distrito De Guaura ¿No? Reiterar la información Es un vehículo Blanco Que se encuentra Abandonado En este sector De carquín Bajo El número De la placa Es D2P 418 Al momento Todavía no se sabe A quien pertenece El vehículo En el interior No se ha podido Visionar Si es que le falta Algún tipo De Autopartes Pero lo cierto Es que Esto viene sucediendo En estos instantes En la caleta De carquín Específicamente En Carquín Bajo Es una información Que se viene desarrollando A esta hora De la mañana Y ya La Policía Nacional De Perú Se encuentra En el lugar Ante el reporte Y la alarma ¿No? Esperemos que Mediante La placa Se pueda Identificar Justamente A los dueños De este vehículo Y vamos a reiterar El número de placas Es D2P 418 Así es que Reiteramos El llamado A los dueños Para que se Hacienda Es una constante En diferentes puntos De nuestra Ciudad Ahí está Justamente Entonces La labor Que viene Cumpliendo Aquí En lo que es La calle Sáenz Peña En nuestra Ciudad De hoy Justamente Acá está El inspector De tránsito Maestro Algor Bueno Se le encontró A este vehículo Maestro Acá En zona rígida Claro Todos los vehículos Que están En zona rígida 8 cuadrados Se le está Interviniendo A la policía De tránsito Y llevando El vehículo Como se llama Para poder Internar El depósito Municipal De los vehículos Que están Abandonados Dejan En zona rígida No es que La municipal Trabaja solo Trabaja en relación Con la policía Trabajamos conjuntamente Con la policía De tránsito Hay que previsar Un poco a la gente Que esta parte De las seis peñas Es zona rígida Mira Creo que ya Todos sabemos Que Conocemos Lo que son Zonas rígidas Sí En el centro vertical En la zona Y para todos Son iguales Acá nadie Tiene colon Y a todos Se les infraciona Por igual Nadie Es dueño De la pista Porque uno Que conoce Su reglamento Por eso sacamos Las licencias Sabemos que Hay operativos Caustantes Justamente maestro Pero aparentemente La gente No toma Conciencia De la sección Te juro Que verdad Que en Atahualpe Y Grau Por más Que le vamos Al depósito A los vehículos Y sin embargo Siguen dejando Los carros Se ponen En zona rígida Siguen dejando Y al final Dicen que somos Malos Abusivos Pero sin embargo Que ellos Conociendo su reglamento Que no pueden Estacionar En zona rígida Y lo hacen Por eso Que después De policía de tránsito Estamos poniendo Las papeletas Correspondientes Para que el vehículo Vaya al depósito Municipal Bueno Y lo claro Es que el conveniente Es para todos Por igual Es para todos Por igual Acá es para todos Por igual La papeleta ¿De cuánto más Uno sería la papeleta? La papeleta más o menos Algo de Como 180 O sea Vamos por ahí Gracias al inspector De la comuna provincial Ahí está Estamos en calle Sáenz Peña Colinante Nos encontramos Con el regidor Osman Chava Presidente también De la comisión De servicios públicos Bueno regidor Bueno Se ha hablado mucho En la semana pasada Pues sobre el tema Del recojo De residuos sólidos En el cono sur ¿Realmente cómo Esta legislación Al respecto Se está recogiendo Porque aparentemente Pues habría ciertas Limitaciones Bueno Buenos días A todos Buenos días Mi estimado Por esta oportunidad Por este momento Por este espacio Sí Si bien es cierto Son opiniones Son inquietudes Son el malestar Que también mis colegas Regidores Como autoridades Trasladan al Consejo provincial Como siempre Le he dicho Siempre hay deficiencias Siempre hay altos Y bajos Pero también Este digamos Que no Este bueno Yo he escuchado En la parte donde Bueno No Escuchan la parte Donde dice Que le discriminan Al cono sur No es así Nosotros como gestión Nosotros no somos Solamente autoridades De huacho centro O autoridades De un distrito Somos autoridades De 12 distritos Somos autoridades De la provincia Y como capital Huacho Y también el cono sur Los hermanos De la parte sur De huacho Pues digamos Son parte de esta provincia No es que hayamos Discriminado No es que la gestión Discrimine A nuestros hermanos Del cono sur Digamos que se está Llegando a regidor Esto salía también A razón de que Por ejemplo En la página De la municipalidad En una publicidad Que se hizo Pues ponían Todos los demás Sitios de huacho Pero no incluían El cono sur Por eso Hubo esa Cierta incomodidad Claro En el tema Quizás ellos No han tocado Ese punto También Yo he hablado Ya con el nuevo Jefe de la unidad Ejecutora De la URSS He hablado De que tienen que ser Más cautelosos Y sobre todo El área de imagen Que tiene que trabajar Como dice Pues no Para todos Y también He visto que no han puesto Pero el tema No es que también Pongan O no pongan También es una parte Pero dicen que no recogen basura Cuando eso En la realidad Yo soy testeo Soy presidente De la comisión De servicios públicos Donde yo estoy caminando Obviamente estoy recorriendo También la parte sur Y aquí tengo incluso fotos Tengo fotos Donde yo me acerco A Conosur Yo he estado caminando Al Conosur Ahí está La ciudad de Atalaya Manzanares Esa zona se está recogiendo La basura Y es más Tampoco digamos Llegar a ese extremo Que le discrimina No es así También veo la voluntad De esta gestión En apoyo a Conosur El día de ayer En Manzanare La parte de Bella Vista El alcalde ha dado Pues la apertura de obra Prácticamente está destinando Una obra para la zona También hemos visto En el retorno He visto En el retorno He visto también Las obras que él hizo En su primera gestión Después de él ¿Qué alcalde ha llegado Al Conosur? No hay obras Después de él En Conosur Y Manzanares Toda la cuarta etapa Toda esa parte Del colegio Detrás Todos esos asfaltados Son gestiones Del alcalde Santiago Cano En su primera gestión Y ahora en esta gestión La prueba es Pues si la muestra Es de la apertura De sobra De la loza deportiva Con una inversión Más de 600 mil soles En el cartel está Otro El tema también La reactivación De la pista De la obra de acá De Pachacamilla Todas esas obras Que fácil era Como eso Que una gestión Le deje abandonada Pero no es así El alcalde ha puesto Todo su empeño Para que se retome Estas obras Pero hay observaciones Hay observaciones Y también Y la gente ha pedido También justamente Que con esta empresa Que estaba encargada Que no vaya más Hay un documento Exacto Es que también Nosotros como gestión O el alcalde como gestión No puede decirle Tú empresario Ya no No hagas esto No puede decirle Porque esto no es obra Del alcalde cano Es obra de la gestión Pasada Entonces lo que el alcalde Está haciendo es Solamente culminar Completar Y hacer que cumplan Esa obra Que termine esa obra Porque el beneficiario Va a ser la población Y en el tema de basura Yo personalmente Como presidente De la comisión Estoy caminando Estoy yendo Y los hermanos De los compactadores Que van a recoger No me van a dejar mentir Yo estoy caminando Y siempre Bueno obviamente Que no voy con ellos Voy por mis propios medios Y me encuentro ahí Les agradezco Les digo Gracias muchachos Y tengo que agradecerlos Y retirarme Y ahí están las fotos Como te acabo de enseñar Y como acabo de enseñar A tu página Ahí están las fotos Ahora usted como toma Digamos este Hay una iniciativa Que se ha lanzado A través Bueno en este caso Bueno lo que dieron a entender Fue que no había apoyo De la comuna en el cono sur Y nació la iniciativa Justamente de contar Con un carro recolector Exclusivamente para el cono sur ¿Qué le parece ese proyecto? Bueno Es una iniciativa Que Aplaudible Si empiezan eso en cono sur Empecé también en Guaura Yo Con mi comunidad Con mi zona Porque es un Es un modelo a copiarse Es un modelo A replicar en otras partes De la zona ¿Por qué? ¿A raíz de qué? De que no Porque la municipalidad No quiera recoger La basura de tal zona No Sino porque también Tenemos en la realidad Con dos, tres compactadores Malobrados No tenemos todavía Como dicen Y en eso están trabajando Como lo dijo el alcalde Posiblemente De acá un mes O mes Si se manda licitación La adquisición De los nuevos Compactas Volquete Creo que Maquinarias Está también el tema De Una cisterna Si no me equivoco Es un bloque de maquinarias Es un bloque de maquinarias Donde prácticamente Se está viendo Así vamos a seguir caminando Y esta gestión Como dice Este es el año Que estamos empezando Un año crítico Duro Donde lamentablemente En ocho años En vez de avanzaremos Retrocedir Y esa es la verdad Ahora ¿Usted cree que Es un cargamontón ¿No le conoce? ¿Cómo? Es un cargamontón No, eso es lo que usted me dice No son No, yo le pregunto ¿Usted cree que es un cargamontón? No, la verdad Este ¿O es real lo que está ocurriendo? No, no es que sea real Lo que está ocurriendo Sino el tema es Aquí hay que ver con la realidad Hay que ver con el camino Por ejemplo Yo estoy viendo una realidad Pero también Obviamente Aquí hay basuras Que se acumulan Que también es el mismo hábito De la misma población Por ejemplo Yo vivo en Guaura El carro recolector pasa A media hora Y están dejando su basura ¿Qué podemos hacer? Es la educación En casa Que muchos tienen Y que muchos obviamente No están acostumbrando Pero bueno Vamos a seguir caminando Y yo sé que con la adquisición De este bloque de maquinarias Que el alcalde está en su proyecto Para este año Yo sé que con eso Va a haber un alivio En nuestra provincia Y de igual manera Estará trabajando en los cuatro años Y nosotros como regidores Y particularmente mi persona Estará ahí Cuando hay cosas buenas Estaré aplaudiendo Cuando las cosas Estaré aquí en sesión De consejo Diciendo que están mal ¿La desaparición de su hija? Sí, justamente Porque ya no aparece Son nueve días Mi hija Que es Mara Pero el Reyes No aparece Ya son Y me he cansado de buscar Pegar estos papeles En depósitos En las motos Y no tengo ninguna solución De mi niña Yo voy a la comisaría De Cruz Blanca Me dicen que Tienen que buscarla Porque ellos Una vez nomás Me apoyaron De ahí No me apoyan Ni nada Ustedes son del Manzanares Fujimori Yo soy de Fujimori De Fujimori Sí, mi niña O sea, mayormente Se de cría con mi mamá Desde chiquita Ah, con su mamá ¿Allá en qué lugar? En Magnamara Ella vive en Magnamara Pasaje Magnamara En Magnamara Ahí es donde Se ha desaparecido Ya ha puesto la denuncia ¿Qué ha dicho la policía? Ya ha puesto la denuncia Sí, si se desapareció la deamente Primera vez Primera vez Pero... O sea, primeros días Si se desapareció Pero sí Fue su amiguita Mi niña ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿Dos días Sin su conocimiento ¿Ustedes? Sí Dos días Pero su amiguita Ya dice que ya Esta es la primera vez Que habla hace como por nueve días. ¿De qué manera ha hecho la denuncia? ¿Secuestro, violación, desaparición? Por secuestro y este sea por, debido que él estaba, vimos en el celular que ella que él le dice escápate, vete, salte de tu casa. Cuando hablamos de él, hablamos de una persona, un varón. ¿De qué edad? De 37 años. ¿Frecuentaba a su hijo? Sí. ¿Se sabía que había algún tipo de relación? ¿Lo conocía al muchacho, al joven? Internet, por debido, sea de su celular, este, se ha conocido. ¿Es de acá del, de Huachu es? Él es de Santa María, de Avenida Independencia, de Avenida Sevilla, por la capilla. ¿Han ido al domicilio? Hemos ido al domicilio y en el domicilio la mamá se pone, en una manera, es todo malcriada, dice que ella va a proceder porque yo le estoy impulsando a su hijo. Pero su hijo, mayormente, como le digo, este, todo, o sea, yo una vez le pregunté a su hijo, le dije, tú tienes a mi hija, le dije, porque inocentemente salió asustado y me dijo, no, señorita, yo no lo tengo, no lo tengo. ¿A usted lo encarado? ¿Lo he encontrado? Sí, yo le he encarado al muchacho y, o sea, me dijo, no, no, no. De ahí cuando yo estaba yéndome la pasura de Santa María a poner mis papeles, yo le dije, yo procedí de otra manera, entonces si no aparece mi hija. Y entonces agarró al muchacho, a la, no le ha pasado ni diez minutos, apareció con una ropa, este, una prenda de mi hija, o sea, una casaca. Y en la casaca de mi hija estaban sus documentos de identidad de él, con su billetera. O sea, esa es la prueba que yo tengo, pero, o sea, hasta le he dicho a la policía que tengo esa prueba yo. ¿Y la policía lo ha intervenido? No, 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 nada. O sea, eso es lo que yo, o sea, que la policía mayormente no me está apoyando a mí nada en eso. O sea, yo justamente estoy corriendo con todos los gastos de las motos en buscar a mi niña, porque son nueve días que no aparece mi niña. Y cuando usted en algún momento lo ha visto este sujeto, bueno, antes de frecuentar a su hija en algún otro lado. Sí, le he visto, como le digo, este, no, este, le he visto en la chacra, cuando yo he trabajado, o sea, este, lavando cebolla, este, lavando cinturas para el mercado. ¿Sus amigas qué dicen? ¿Cómo se conocieron? ¿O sus amigas no saben nada? Las amigas no saben nada de ese sujeto, o sea, no lo conocen, porque yo justamente hablé en el colegio, pero hemos pegado avisos. Ella estudia en el colegio, en el colegio, este, Fortaleza de Jesús, de Augusto de Leguilla, y hasta por último no quería ir, porque el sujeto dice que la amenazaba. ¿Qué color de ropa viste, señorita? Mi hija viste con pantalón negro, un polo negro, oye, está con un buzo negro y una casaca negra con capucha. Ella era zambita, este, o sea, le ha tirado el pelo para que no la reconozca. Pero usted dice la amenazada, ¿ustedes han accedido a conversaciones entre ellos? O sea, yo con mi hija hemos intervinido, hemos hecho una denuncia también antes, para poder hacerle eso, eso, sobre la denuncia que, o sea, le venía amenazando a mi hija en el colegio. Pues ella dejó de ir al colegio, yo quería ir al colegio. A ver, a ver, ahora le entiendo. ¿El sujeto venía ya amenazando a su hija? Sí. ¿Y usted la denunció en ese momento? Sí, yo sé, yo no estoy, ya hemos ido a Cruz Blanca y tenemos como cuatro denuncias con él. ¿Y entre esas cuatro denuncias hasta el momento la policía no actúa? Hasta el momento no actúa. No actúa con él. Mi hija no aparece, tampoco no actúa. ¿Qué relación tenía su hija con él? ¿Qué le decía? ¿Por qué él llegaba y le acosaba? No, se dice, mi hija dice que, o sea, que a él lo conoce sin un puente medio de internet. Yo le dice, lo conoces así de vista. No, mamá, no, no lo conozco. Y hasta acá yo viene a mi trabajo, le digo, tú, pará, me llamando a mi hija, pará, no, tu hija es la que me llama, o sea, intervenía en las conversaciones. Si él se viera viendo su hija ahorita, ¿qué le dirías? Que vuelva a casa, porque ya mayormente son nueve días que no la vemos y mayormente se extraña bastante. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Él le proponía algo para escaparse? Sí, dice que le iba a comprar muchas cosas, le iba a comprar su ropa, su pelo, tenía celular, ella más paraba con un celular mío, de mi mamá, o sea, el sujeto le compraba cosas. O sea, le dice que le iba a comprar sus gustos que ella quería. ¿Le llegó a comprar cosas? No, pero no la ha comprado. ¿Le ofreció llevársela de la casa? Por eso supuestamente se le ha llevado de casa para comprarle muchas cosas. ¿Cómo se llama esta persona? Repítanos el nombre. Él se llama Cristian Eduardo Malmeza. ¿De qué edad? Repito. De 37 años. ¿Y de cuántos años tiene? Mi hija tiene 14 años de edad. ¿Una menor de edad? Es una menor de edad. Y está contando la ley, como dice que él mayormente está actuando con una menor de edad. Porque no aparece mi niña. Pero ya la han visto con él, que él está, él viste con una polera, una chomba marrón a cuadros y un chor negro. O sea, los han visto caminando. Los han visto. En estos días desde esa prisión. ¿Por ese lugar? Por ese, por ese lugar. Por ese, por la avenida, este, Independencia de Santa María, que se iba a la dirección al tabaco, del cerro de Zapata. Ahora, de comprobarse que la niña está en la casa del sujeto, la mamá también tendría que ser denunciada, ¿no? Por eso, justamente, yo agarro, pero no puedo actuar con ella, porque ella, te ponen, porque ayer me vio pegando unos afiches de mi hija con el sujeto, que lo tengo acá. Acá lo tengo al sujeto, en foto, y totalmente que la mamá se puso malcriada. Me faltó el respeto a mí, yo en ningún momento le he tocado a la señora para que ella agarre, me diga que soy una, o sea, con palabras o ese, me, a mí me tuvo en la calle gritando fuerte. Pero bueno, yo dije, como dije, la, 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 este, policía no hace nada, yo voy a, yo voy a proceder todo hasta mi ley, que parezca a mi hija. No, 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 no. Pero no tenemos respuesta alguna. Se está tocando en las puertas de las empresas privadas y alguna del Estado, pero tampoco hay respuesta a ello. Entonces, hoy día sí se complica un poco, porque ellos tendrían que salir este 3 de octubre para llegar el 4 en Argentina, pero mientras la fecha se va acercando, los pasajes van variando, van subiendo. Entonces, esto sí complica un poco y preocupante, porque se está obviando, dando en el sentido de darle las oportunidades a los chicos para que puedan competir en este juego Panamericano Internacional. Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado, se ha acercado, ¿cómo se dice que está? Mire, lamentablemente no tenemos apoyo de las autoridades, se ha mandado una solicitud al alcalde de acá de Huacho, pero no tenemos respuesta alguna, se está tocando en las puertas de las empresas privadas y algunas del estado, pero tampoco hay respuestas a ello, entonces hoy día sí se complica un poco porque ellos tendrían que salir este 3 de octubre para llegar el 4 en Argentina, pero mientras la fecha se va acercando los pasajes van variando, van subiendo, entonces esto sí complica un poco y preocupante porque se le está obviando, dando en el sentido de darle las oportunidades a los chicos para que puedan competir en este juego Panamericano Internacional. ¿Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado, se ha acercado, cómo se dice que está? No, 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 lamentablemente ninguna autoridad. ¿Cuál es la respuesta en sí? Bueno, hay una señora que mandó un documento a la Municipalidad de acá de Huacho pidiendo apoyo, pero ha sido respondida por una carta diciendo que no han hecho un recaudo ahoritario y por lo cual no tienen fondos para el apoyo. ¿No tiene uso de la Municipalidad para el apoyo del deporte? Bueno, eso es lo que da a entender y como no tienen recaudo, entonces ellos no pueden hacer el apoyo. Y eso pues da mucho que entrever porque sabemos que tienen recaudaciones y teniendo esa respuesta pues no debería ser así. ¿Qué funcionario ha respondido? La Municipalidad. ¿El Gerente Municipal respondió? Sí, el Gerente Municipal. Ustedes han estado recorriendo las calles pidiendo colaboración, parece que esto no es suficiente, van a realizar una actividad. Sí, hemos estado saliendo en las calles, los chicos han hecho sus exhibiciones, claro que no es mucho lo que se está recaudando, pero al menos eso está aportando en algo y este viernes 15 se está haciendo una actividad para promover el incentivo para que los muchachos puedan viajar a ver qué es lo que se pueda recaudar. Pero claro, muy aparte de la actividad se necesita urgente el apoyo de las autoridades, tanto privadas como del Estado. ¿Qué consiste la actividad? ¿Qué es? Se va a realizar una chuletada. ¿A cuánto va a estar? El precio es de 15 soles. ¿Dónde va a realizar? En la plazuela cincuentenario de Guadalmán. Ahora, ¿ustedes cómo sienten que las autoridades apoyan otra clase de disciplinas en el deporte y no ustedes? Tengo entendido que hace poco vinieron unos deportistas de Cantolao, han sido apoyados por las autoridades con todos los gastos, entonces está bien por ello, ¿no? Pero en este caso el deporte del karate, las artes marciales, estamos viendo que no han sido apoyados de tal manera. Claro, eso deja mucho entrever, porque ya se ha hecho la petición, pero no hay respuesta alguna, entonces eso está más claro que el lado, que no hay interés propio. Además que son niños y jóvenes de la provincia de Guadalmán. Sí, hay de distintas edades, vienen de Guadalmán, de Medio Mundo, de Rigación Santa Rosa, de la vía, entonces... ¿Se han reunido con los rigidores de la Comisión de Deportes? No, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, también creo que han enviado documentos, pero no hay respuesta alguna, ni el IPD tampoco se ha pronunciado sobre esto, entonces no... En otras palabras, las autoridades nos están dejando la deriva, ¿no? ¿Cuánto deben partir ustedes, Argentina? Debíamos partir entre el 2 y el 3 de octubre, porque en sí son dos copas los que se va a competir, la Panamericana y Copa América. Entonces son 6 y 7 de octubre, son los dos días. ¿Cuántos números de la delegación integrante? ¿Perdón? ¿Cuántos números de la delegación? Acá en Guacho han sido seleccionados 20 alumnos, entonces de los 20 alumnos, por falta de recursos, se ha reducido a 10. Ahora, estamos viendo ahí la posibilidad de que sea el apoyo para todo, ¿no? Porque el año pasado salieron clasificados también los mismos alumnos para Brasil, y se hizo actividad, se pidió apoyo a las autoridades, pero nadie aportó ni un sol. Entonces perdieron ese viaje a Brasil el año pasado. Ahora, este año, esperemos que no pase lo mismo, para el bien de los chicos, porque, o sea, no van a representar a Guacho, sino van a representar al Perú, porque ya son seleccionados, ¿no? A nivel nacional. ¿Usted como padre de familia se siente decepcionado de las autoridades, porque hay apoyo para otras disciplinas, pero para el karate no hay? Sí, sinceramente decepcionado porque se ven muchas cosas, y no hay apoyo para el arte marcial, especialmente para el karate. Y creo que esta academia recién tiene dos años acá en Guacho, creo que no hay otra academia, si no me equivoco. Pero aún así, viendo ellos el antecedente del año pasado, que hemos salido a las calles y en las noticias por el tema de Brasil, entonces, y ahora, con este año consecutivo, deberían de tomar más en serio ese deporte, ¿no? Apoyar, porque mayormente apoyan al fútbol. Bueno, está bien, está bien, es un deporte sano, pero ahora debería también impartir ese apoyo para el arte marcial, ¿no? Bueno, ahora se viene la actividad, la actualidad por el viernes, quizás el contacto para poder adquirir alguna tarjeta. Ah, sí, el número de contacto es 94-1612-407. ¿Tienes ahí el otro número? Ya, el otro número de contacto es 95-12-24-807. A estos dos números pueden contactarse para colaborar con la actividad del día viernes. ¿A qué hora va a empezar? Desde la 10 de la mañana, el día viernes 15 de septiembre. ¿En la plazuela cincuentenario? Sí, en la plazuela cincuentenario. ¿Hay alguna meta quizás para, de cuántas chuletadas se puede vender? No, es ilimitada, todo lo que se pueda vender, porque si hablamos de una meta, ya es algo fijo que nos vamos a limitar. No, es ilimitada. Todo lo que se pueda recabar va a ser bienvenido. Bien, muchas gracias. Vamos a tratar de conversar todos los alumnos, a ver. ¡Gracias!